Hay que jalar la carreta para que no se detenga Aunque tengas pie en la jale, tienes que usar la cabeza Pa' qué pasar por las piedras si puedes sacar la vuelta El camino se va haciendo, nomás hay que caminarlo Cuídate de las veredas y de todos los atajos Sigue fiel a tu camino, aunque te parezca largo Las ruedas siguen girando, no cambian su trayectoria Pa' conocer el destino, hay que conocer la historia Los consejos de mis viejos cargo siempre en mi memoria Muchos se van a subir, nomás pa' no ir caminando Nunca empujan la carreta, nomás te la van frenando Cuenta siempre a tus amigos con los dedos de la mano Está bien pedir ayuda, pero de nadie dependa Y no pigas pies prestados cuando los tuyos se llevan Lo que solo se sostiene, no ocupa que lo sostenga Aprovecha los que viajan contigo en esta carreta Porque se van a ir bajando cuando menos te lo esperas Hoy estás mañana, no, y solo el recuerdo queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!